Hola a todos, bienvenidos a Juárez Pintar, soy Gabriel y hoy continuamos con la lista de los proyectos de mecenazgo que tengo pendiente por recibir. Recordar que tal y como dije en el vídeo anterior no están ordenados de ninguna manera, o sea no están ordenados ni por preferencia ni por fecha de entrega y voy a continuar con los 11 proyectos que me quedan pendiente, o que estoy pendiente de recibir. Recordar que he excluido de este listado todos aquellos proyectos de los cuales ya he recibido algo o solamente he participado para obtener algún tipo de expansión. Estos son juegos nuevos de los cuales no he recibido nada aún. Así que si os parece comenzamos. El número 11 estamos hablando de Storms Sander Heirs of Ruin, un juego que está editado por Lazy Squire Games, son los mismos que trajeron el Wild Ascent, un juego que se financió también a través de campaña de Kickstarter, un juego de combate contra monstruos, se podía jugar de manera cooperativa o de manera competitiva. Estuve tentado entrar, al final era su primer proyecto, no entré y bueno la verdad es que hicieron reimpresión y bueno pues parece que no les ha ido tan mal. El juego como veréis va a salir en castellano, recaudará una cantidad bueno sin ser astronómica, 800 mil dólares no está nada mal. Y la verdad es que es un juego que se puede jugar en solo cooperativo, tipo RPG, uno o cuatro jugadores, por supuesto con una historia, cada campaña son de unas 300 horas y la gracia es que contiene elementos de deck building, aparte de que va a salir en castellano, lo va a traer SD Games. Entonces, fijaos, 300 horas por campaña, vale, esto es una auténtica barbaridad y luego aparte de eso utilizará una aplicación que a mí aunque al principio de todo el tiempo, bueno al principio cuando salían las aplicaciones era un poco escéptico y tenían mis reticencias, he de decir que si están bien implementados a mí me aporto un montón y me encanta. Así que ganas tengo de ver este Storm Sander. Una de las cosas, como os he comentado, que mola bastante es el tema de que el libro de campaña contendrá 300 páginas. Habían, creo que eran tres campañas las que se financiaron durante el proyecto de mecenazgo. Aquí, eso sí, yo no fui nada salvaje, me fui bastante conservador, me cogí el pledge Heirs of Ruin, era demasiado material y demasiadas cartas. Estamos hablando de que el pledge completo con las tres campañas eran tres libros de 300 páginas y cerca de 2.500 cartas, una barbaridad. Fijaos que tienen muy buena pinta lo que es el aspecto en mesa, los diseños de los escenarios, las miniaturas también son muy bonitas y bueno, pues la verdad es que ganas de poder verlo porque otra de las cosas que se caracterizaba el juego era por, yo creo que de manera parecida al Odd Sworn, esto que estáis viendo aquí es una un diagrama de estados por el cual partimos de un escenario y vamos tomando una serie de decisiones, ¿vale? Esto también es un poco elige tu propia aventura y a medida que vayamos teniendo, dejaos que todo lo que son círculos amarillos y negros son historias, vamos tomando decisiones y acabamos llegando a encuentros. Esto va pasando hasta que lleguemos a localizaciones o básicamente hasta que lo que pone aquí esta estrella azul lleguemos a algún tipo de resolución del escenario. El juego se financió y se pagó en el... ahí tengo anotado el 5 de marzo, aquí creo que me he equivocado, creo que es el 5 de marzo de 2021, si no recuerdo mal, esto está aquí abajo, perdón, 5 de marzo de 2020 y tenía como fecha de entrega marzo de 2022 y de momento están hablando que la primera oleada se enviará en abril de 2023. Hay que tener en cuenta que hay una cantidad brutal de material, fijaos las miniaturas, son muy bonitas, ya han enseñado fotos de los moldes de resina y creo que de las propias miniaturas ya también en plástico, de algunas de ellas. Aquí esto me da muchísima rabia, todo hay que irse hasta abajo del todo, fijaros, todo este es el contenido que se podía comprar, estos son 6 cajas, es una auténtica barbaridad, cada una de ellas es una campaña, es brutal y os digo que va a ser bien castellano y SD Games tiene intención de sacarlo todo. Fijaros que también la página de SD Games en desarrollo marca previsión 2023, así que de momento todo concuerda. El proyecto 12 que estoy esperando es Nemesis Lockdown y aquí la verdad es que hay poco de lo que hablar, Nemesis sabéis que es un juego de Awakened Realms, muy parecido de temática a Alien, lo que pasa es que en vez de llamarlo Alien, supongo que por no pagar licencia, pues lo llamaron Nemesis y consigue ofrecer en un juego cooperativo o semi cooperativo, tú eliges el modo, nosotros jugamos realmente en modo cooperativo, bastante puñetero es el juego como para encima que nos puteemos entre nosotros. La historia está en que nos pone en una nave en la que, bueno, pues aparece una de las cápsulas en la que estamos, supone que estamos viajando nos despertamos porque hay una emergencia, nos giramos y vemos que una de las cápsulas ha salido, hay un cuerpo y del pecho o de la barriga ha salido algo ¿vale? Así que es un Alien en toda regla. Entonces, me gustó muchísimo el juego anterior y la gracia de este es que cambia el escenario, como veis aquí por una base, por una estación, por una estación científica en Marte. Fijaros, aquí se ve un poquito mejor lo que es el mapa, la gracia es que va a tener diferentes niveles en los cuales subiremos y bajaremos a través de elevadores o escaleras, como podéis ver aquí, ¿vale? Que tenemos escaleras y la historia es que cada una de las diferentes de las diferentes plantas va a tener un sistema de alimentación independiente y si se estropea no funcionarán, por supuesto, los elevadores y nos quedaremos sin luz lo cual no será bueno para los intrusos. La verdad es que era fácil, o sea, entrar era muy sencillo, cámbiame los personajes, me pones más enemigos de hecho ya hemos probado, ya después de tanto tiempo hemos probado los carnomorfos y la verdad es que cambiar los enemigos le da otro toque al juego la única pega para mí que tenía el Nemesis era que al final acabas haciendo ahí siempre lo mismo ya que al final acabas siempre yendo a los motores siempre yendo al ordenador de a bordo y aunque sí dependía de los objetivos que te marcase el juego y eran aleatorios casi siempre alguno de ellos coincidía con oírte a ver hacia dónde se dirige la nave o ver si los motores están funcionando correctamente o no entonces cambiar todo el escenario, cambiar los enemigos, cambiar los personajes, la verdad es que es darle un aire nuevo todo a este juego y me atrae muchísimo, además si no lo sabéis sacaron, imaginaos lo contentos que debían estar los de Wake and Rims que han sacado un juego, un videojuego basado en su Nemesis Lockdown, en la base esta espacial de Marte donde se juega por turnos, o sea que tiene muy buena pinta el número 13, bueno espera un segundo, esto estaba previsto para que saliera perdón, se financió el 16, el 18 de junio de 2020 y estaba previsto que se entregase a mecenas en septiembre de 2021 en inglés y en castellano tres meses más tarde o sea hacia diciembre de 2021, enero de 2022, como podéis imaginar esto no se ha cumplido pero está previsto que llegue, bueno estaba, la idea era que septiembre de 2022 llegase a mecenas así que es posible que el próximo mes de septiembre acabe llegando a los mecenas europeos siempre que pongo fechas estimadas de entrega es a mecenas europeos lo siento para el resto pero todo, de todo no me cabe en la cabeza vale, otra cosa importante a comentar así como el Nemesis inicial lo trajo en castellano Edge, esta vez va a ser directamente Rebel de hecho si no recuerdo mal hubiera unas expansiones que ya directamente Edge no trajo y las tuvo que traer Rebel en castellano y esta debe ser Rebel quien se encargue de la versión en castellano seguimos a otro proyecto y nos pasamos al número 13 que es de Seven Citadel, la séptima ciudadela como bien sabréis, bueno esto es un juego de la editorial Sirius Pulp son los que nos trajeron el séptimo continente un juego que a mí me encantó, me voló la cabeza, era un juego de exploración donde digamos que construíamos el mapa del séptimo continente al vuelo y la gracia es que era un juego de tipo sandbox, teníamos que, habíamos encontrado el séptimo continente teníamos que, y al visitarlo y volver teníamos una maldición y teníamos que volver para quitarnos la maldición de encima la gracia del asunto es que te daban unas pistas pero podías ir por donde te diese la gana y el continente era el mismo pero donde ir para resolver cada una de las maldiciones era algo que teníamos que averiguar había ciertos eventos que eran aleatorios pero el resto, sí que es cierto que las cartas, lo que encontrarías en los lugares era siempre lo mismo así que la gracia era ir explorando ese séptimo continente vale, una de las cosas que le faltaban para mí a ese séptimo continente era justamente un hilo narrativo, una historia y es justamente esto lo que va a añadir ese séptimo continente va a cambiar alguna de las mecánicas del juego pero sobre todo va a meter una campaña es cierto que también cambia el trasfondo por cierto, si queréis saber todas las diferencias hice un vídeo que me ocurre mogollón donde tenéis las diferencias entre el séptimo continente y el asistema Ciudadela así como mi valoración inicial recordad que este pude probar bueno, pudimos probar un prototipo en SN2019 jugamos un escenario de introducción o en el primer escenario de manera prácticamente completa insisto que era un prototipo y además en castellano, lo cual fue una pasada y lo cierto es que varía algunas de las mecánicas del juego pero para mí lo más importante es que, bueno, por supuesto esto cambia un poco el tema del trasfondo porque aquí ahora somos unos jardineros esclavos porque la tierra en la que habitamos hay unos gusanos gigantes y hemos tenido que construir unas plantas por ahí a través de ingeniería genética para que se zampen a dichos gusanos y ahora las plantas pues se han descontrolado entonces, todo el tema este de jugar el diseño del juego viene con dos campañas creo son de unos 8 o 12 escenarios cada uno si no recuerdo mal pues qué quieres que os diga me atrae mogollón además iremos jugando escenarios y volveremos siempre al lugar inicial pues que será el lugar de inicio y donde iremos partiendo y haciendo nuevos escenarios, nuevas misiones creo que va a ser un juego mucho más guiado que el anterior y bueno, me gustó el séptimo continente lo que he probado me gusta de Sétima Ciudadela pues ganas de poder probarlo Sétima Ciudadela se financió el 15 de octubre de 2020 estaba previsto que se entregase en mayo de 2022 y no se sabe fecha de entrega salvo que será en algún momento de 2023 así que bueno, pues es lo que hay vale, seguimos con el proyecto número 14 que es Primal The Awakening y este es un proyecto que es de Regi Games que no tenía yo intención de entrar al principio porque estamos ante un juego de también cooperativo todo esto que estáis viendo vosotros son juegos cooperativos o siempre incluyen un modo cooperativo este también es cooperativo y es un juego de combate contra un monstruo ¿cuál es la particularidad que tiene este juego? aparte que me gusta mucho el arte y las miniaturas bueno, un juego de 1-4 jugadores en el que vamos a jugar en un escenario a ver si os lo puedo enseñar aquí ya se puede ver que está dividido en 4 sencillos sectores vale, la parte frontal los flancos y la retaguardia y la gracia es que tenemos que derrotar al enemigo entonces, ante este planteamiento tan simple que por cierto en cada uno de los sectores puede haber terreno que puede modificar los ataques la defensa y demás historias resulta que vi varias reseñas me pareció un juego que era muy simple más en aquel entonces cuando estaba este si no recuerdo mal estaba otro juego también el Monster Hunter del videojuego la implementación del juego de mesa si no recuerdo mal de Steamforged Games ojo que lo digo de cabeza y el otro lo ponían como un juego mucho más simple y se tenía mucho más enjundia ¿por qué? a ver si os puedo enseñar que aquí una de las cosas que no me gustó nada es que la información de qué es lo que nos ofrece el juego está prácticamente al final a ver si llegamos y os puedo enseñar un poco ¿veis? el sectores la historia está en que hay un nivel de estrategia muy alto en un entorno tan sencillo y es que la escenografía va a afectar de cara al entorno y además no hay dados a la hora de hacer los combates y vamos a hacer combates a través de las cartas que tengamos en la mano entonces vamos a tener que hacer combos y la gracia también de esto es que aparte de que tenemos que colaborar y apoyarnos entre nosotros para poder derrotar al enemigo y que hay una inteligencia artificial que es reactiva a las acciones que vamos tomando nosotros y que además podremos en teoría memorizar los patrones del enemigo la historia está en que tenemos un buen nivel de personalización de nuestro mazo básicamente podremos mejorar nuestras armas construir bueno mejora vamos a hablar de construcción y de mejora de armas en el fondo vamos a personalizar nuestro mazo con el que vamos a jugar y personalizaremos lo que es nuestro equipamiento a través de las cosas que consigamos del enemigo que derrotemos además ojo porque se podrá jugar una campaña o se podrán jugar escenarios sueltos así que la verdad que tiene de todo inicialmente solo entré en el base como podéis ver aquí y al final me acabé comprando el pack con todas las expansiones y el pack de escenografía en plástico porque por defecto la escenografía viene en los setillas bien pasamos al bueno perdón pasamos demasiado deprisa voy yo primal de awakening estaba pensado para bueno se financió en el 2 de febrero de 2021 estaba pensado para entregarse a mecenas en marzo de 2022 y tenemos como fecha de entrega principios de 2023 por cierto el juego no lo he dicho va a salir en inglés pero tendremos si no recuerdo mal manual aquí es aquí lo tenemos tendremos manual en pdf en castellano lamentablemente de momento no hay ninguna editorial que haya confirmado que lo vaya a sacar en nuestro idioma a menos que yo sepa pasamos ya al earthborn rangers este es el proyecto ya número 15 earthborn rangers ojo que ya veis que no os va a salir en castellano que es lo que nos ofrece pues aparte de un arte que es precioso pues nos ofrece un juego cooperativo para 1 o 4 jugadores es un juego de cartas de tipo sandbox que para mí el principal atractivo es que quien está detrás de este juego fijaros el arte que a mí sinceramente me encanta y es que quien está detrás de este earthborn rangers pues fijaros tenemos al señor andriu navaro y tenemos a los hermanos saler que le podemos criticar de muchas cosas pero no a la hora de hacer buenos juegos de cartas entonces no tenía tan poca intención de financiar el proyecto pero cuando sabía que estaba andriu navaro recordar que andriu navaro estuvo al frente de fantasy flight games y participó en juegos como el arcamorro juego de cartas o el marvel champions pues creo que su fuerte igual que los hermanos saler son los juegos de cartas así que bueno pues me pareció que era algo interesante que quería probar y me metí en el en el proyecto y al final me metí con todo el gameplay y te querían hacer una de las cosas originales que quería hacer esta gente es que era su compromiso con la fabricación sostenible eso está complicado fijaros todo lo que todo el tema de un mundo abierto un mundo que viene que se vuelve vivo por cierto se pudo probar es verdad en T-Botor Simulator bueno y aquí tenemos a Andrew Navarro aquí este señor está por aquí bueno la historia está en que mira aquí está nuestro compromiso con la sostenibilidad querían buscar tres sitios para fabricarlo dado que querían poder enviarlo a Estados Unidos Reino Unido y EU querían buscar fábricas para poder fabricar las diferentes versiones de forma localizada al final han podido encontrar y conseguir un slot de una fábrica europea y muchos se temen que de cara a Estados Unidos la fabricación va a tener que hacerse también en Europa y luego mandarse allí pero bueno curioso todo este proyecto no sé lo que saldrá pero muy interesante y ganas de probarlo a ver esto se financió el 17 de agosto de 2021 fecha prevista de entrega julio de 2022 ni pajotera idea de cuándo va a salir cuándo nos va a llegar a los mecenas pero dado que va a salir en alemán si vamos a esta página que es Frosted Games que es quien va va a ser la editorial que va a sacar la versión localizada en inglés vemos que nos pone Earthborn Rangers fecha estimada de entrega primer cuarto de 2023 así que yo creo que primer trimestre de 2023 es una fecha bastante razonable para que entreguen a mecenas porque en julio en la actualización que enviaron decían que estaban estaban con los layouts del juego la vez básicamente la disposición que tienen los diferentes elementos gráficos de forma impresa y después de eso había que hacer el proofreading es decir la revisión de que todo estuviera bien correctamente y no hubiera falta de fotografía que no hubiera inconsistencias y eso también suele llevar tiempo así que veo bastante realista la entrega a mecenas en el primer cuarto de 2023 muy bien seguimos con el proyecto número 16 y es harakiri blades of honor proyecto patrio lo va a sacar synergy games por supuesto en castellano y además tengo una buena noticia y es que lo vais a tener en el canal me puse en contacto con ellos porque además tienen un grupo de telegram con un montón de personas hay como 350 400 personas o 450 metidas son muy amables están muy pendientes la verdad que están pegando un curro brutal han elegido artistas de muchísimo renombre se están pegando un curro brutal y en esencia nos presentan un juego de mazmorreo con campaña ambientado en el universo del Japón feudal de fantasía bueno fantástico mejor dicho con una una parte importante narrativa otra parte importante de combates unas miniaturas que están bastante bien al menos con lo que están mostrando y sobre todo a nivel artístico ya os digo que es una auténtica pasada si nos venimos aquí para saber quiénes son los artistas no sé si os sonará alguno pero aquí tenemos uy perdona aquí tenemos gente del calibre como Henning Ludwigsen pero es que aquí hay mucha gente que ha participado en juegos que conoceréis como el Gloom Heaven las pauces del león el Rambo el creo que el Marvel Champions Arkham Horror el juego de cartas el Señor de los Anillos aquí hay gente de mucho peso y si nos vamos para que sepáis de quién estoy hablando con Henry Ludwigsen que es el que ha diseñado los mapas del juego es el que ha hecho The Night of the Living Dead el Zombie Side el Rambo Project Elite Black Rose Wars Siege of the Citadel Zombie Side Invader Canción de Hielo y Fuego AV Ghost Altar Quest Brook City Endure the Stars Android Net Runner Village Attacks Madre mía Rune Wars Imperial Assault y como no aparte del Folclore de Affliction el Mansiones de la Locura es un hombre que hace unos tableros brutales y además tengo que decir que aquí van a hacer un tablero alternativo no sé si conoceréis los tapetes de Mitch Buchanan que suele hacer diseños propios para los tapetes de Neopreno de juegos que ya existen pues está colaborando con Synergy Games para hacer un tablero un mapa alternativo al que viene el juego para el tapete de Neopreno imagina para aportar algo y la verdad que tiene una pinta brutal así que muy buena pinta el juego y os digo lo vamos a tener en el canal me van a facilitar un prototipo el prototipo me lo mandarán a finales de septiembre cuando acaben las LES las Ludo Ergo Sum si todo va bien el Gial 26 o 27 me lo enviarán y bueno nos vamos a Essen y ahora lo adelanto entonces a la vuelta de Essen que eso sucederá a partir del día 10 pues tendré que apretar el Pompis para tratar de enseñaros el juego ver cómo se juega y jugar alguna misión para poder enseñaros el juego antes de que lleguen las DAW de Barcelona que tengo que devolverles el prototipo así que muchas ganas de ver qué es lo que nos vamos a encontrar por cierto Harakiri Blades of Honor se financió el 14 de diciembre de 2021 y tiene como fecha prevista de entrega mayo de 2023 muy bien seguimos con el proyecto número 17 Final Girl Series 2 sabéis que me gustó muchísimo el Final Girl de Band Rider Games en el cual tenía un sistema es un juego de terror para jugarse completamente en solitario es una evolución del Hostage Negotiator al cual sigo sin haber probado y la historia es que funciona por un juego base y los feature film si con el juego base no juegas entonces el juego base te da digamos los componentes básicos y luego necesitas una película en la que jugar entonces sacaron 5 películas 5 feature films en el primer kickstarter y ahora van a sacar 5 más y lo que mola mucho es que están basados en videojuegos películas clásicas de terror entonces qué es lo que nos vamos a encontrar pues por ejemplo vamos a tener la feature film de Evil Morph que está basado como no en Alien vamos a tener el del Organism Station 2821 es decir esto es The Thing la cosa de John Carpenter esto que no sé muy bien qué es si alguno lo sabe me lo ponéis en los comentarios Wingard Cottage alguna otra película de terror me sale ahora me suena alguna de estas parecidas pero no sé deciros cuál tenemos una de Big Bad Wolf el hombre lobo pues vale bien y por último tenemos The Ratchet Lady en Wolf Asylum que yo creo que está inspirado en los videojuegos Silent Hill opinión personal me gustó mucho el juego así que he ido de lleno para conseguir las nuevas películas y las miniaturas y todo lo que han editado o lo que van a editar en esta segunda temporada el juego se financió el 4 de febrero 2022 y está previsto para entregarse este mismo diciembre 2022 pero ya han dicho en la última actualización que la fecha estimada de entrega va a ser el primer trimestre de 2023 seguimos con el proyecto 18 que es Kingdoms Forlorn recordar cuando hablamos de la Aeons 3 Pass Odysseys que está también editado por Into the Unknown es la editorial que nos trae este juego pues básicamente su siguiente juego a Aeons 3 Pass Odyssey entonces ¿qué nos ofrece este juego? pues nos ofrece un juego táctico de mazmorreo totalmente cooperativo y narrativo en una ambientación fantástica oscura entonces he de decir que yo no me planteé bueno aparte de eso nos está ofreciendo una campaña de 150 horas narrativa brutal con cerca de mil ilustraciones y algunas miniaturas gigantes entonces tenemos combates tácticos las batallas son aquí los llaman escalating battles es decir a medida que vamos recibiendo daño y nos vamos muriendo nuestras habilidades pues se potencian es curioso ¿vale? como hace ese combate épico hacia el final no tenía pensado entrar pero Javi me mandó un telegram y me dijo Gavi tú no has entrado en esto es tu rollo y la verdad es que no tenía intención de entrar más que nada porque no he recibido el Ions en 3 pases odyssey y en el pasado no me gusta financiar proyectos de editoriales nuevas y que vayan sacando un proyecto detrás de otro sin haber entregado el primero de hecho pues pusieron muchísimo el pledge manager creo que han sido han escuchado a la gente y han sido bastante razonables y al final me dieron confianza y acabé entrando solo con el core aquí sí que no me ha ido nada más tengo curiosidad por probarlo pero ya con la barbaridad que me va a llegar del Ions End yo creo que esto ya para probar es más que suficiente seguimos con el proyecto número 19 ay perdonad Kindles Forlorn que voy demasiado deprisa se financió en el 8 de marzo de 2022 y está previsto para enero 2024 o sea que aún queda seguimos con el proyecto 19 de Dark Quarter un juego de Lucky Duck Games en colaboración con Van Rider Games y cuál es la gracia pues que basándose en las mecánicas y la forma de jugar al Destiny un juego que a mí ya sabéis que me encantó tenéis partida en el canal tenéis explicación de cómo se juega pues han hecho una combinación es un juego también de detectives de investigación a ver parecido más bien a las crónicas del crimen pero con las mecánicas del Destiny y metiéndole está ambientado en los 80 un toque gótico fantástico con la gracia que participan Van Rider Games y con los autores de el detective City of Angels un juego de detectives también que tuvo mucho éxito tuvo muy buena crítica se podía jugar de forma totalmente cooperativa o de forma uno contra muchos que era como realmente brillaba el juego y justamente fue el motivo por el cual no entré en el proyecto de mecenazgo ni lo compré luego a posteriori por ese tema pero estamos hablando de gente que sabe lo que hace estamos hablando de dos estudios que saben hacer juegos de detectives y básicamente van a poner en común todo lo que han aprendido tanto con el Destiny con las crónicas del crimen y con el City of Angels para hacer este Dark Quarter tiene muy buena pinta eso sí no va a salir en castellano Last Level no lo va a traer nuestro idioma no sé si a posteriori alguno de tu editorial se animará a traerlo una lástima si nadie lo trae porque tiene una pintaza brutal el juego y no tendría sentido que no lo trajeran eso sí igual es mejor que no sea Last Level porque ya sabéis que bueno el doblaje y la traducción era mejorable en el Destiny así que muy buena pinta y ya en el proyecto 20 vamos a hablar del Robinson Crusoe Collectors Edition bueno por cierto que voy muy deprisa el proyecto anterior se financió el 5 de mayo de 2022 está prevista la entrega mecenasa en octubre de 2023 Robinson Crusoe Collectors Edition ya estamos por el número 20 solo nos queda uno y esto no es más que la deluxificación de un juego clásico como es el Robinson Crusoe Aventuras en la Isla Maldita es un juego que a mí me gusta muchísimo sabéis que tanto este como el Colonos de Marte son juegos que me encantan para mí son de los mejores juegos que tiene Portal Games juegos de supervivencia y están muy bien montados son dificilillos de jugar los dos pero están muy muy bien y la historia es que van a deluxificarlo pero no solamente eso no solamente van a sacar miniaturas para todo para representarlo todo en plan bonito y tal y añadir algunas cositas más la gracia es que van a sacar y esto siquiera no es ninguna tontería van a sacar un a ver si os lo puedo enseñar un The Book of Adventures que más ojo porque lo van a sacar en castellano durante esta campaña casi todo se podía pillar en castellano que es lo que yo he hecho te he cogido todo lo que me faltaba claro The Book of Adventures la gracia que tiene es que Inacid Sewicek de Portal Games el jefe quería para este juego sacar o recopilar todas las aventuras que se han editado hasta ahora y sobre todo etiquetarlas poniendo si son aptas o no para jugar en familia y también poniendo la dificultad entonces era una cosa que quería hacer y era una de las novedades que aportaba aparte de todas las chupipandas y cosas en plan bonito y de luxificación pues el The Book of Adventures así que pues nada me metí porque es un juego que me encanta el juego se financió o esta versión del juego se financió el 23 de marzo de 2021 se tenía que haber entregado entregado en febrero del 22 y tienen previsto según la última actualización entregar a los hubs en noviembre diciembre y por tanto la entrega veo difícil que se pueda hacer en diciembre irá más hacia enero del 2023 si es que no nos vamos a febrero y ya el último proyecto de todos el que estoy esperando es el Too Many Bones Unbreakable con esto Chip Theory Games cierra ya su juego estrella por excelencia que es el Too Many Bones que tiene un montón de expansiones de cajas de inicio y de gear logs con los que jugar cada uno diferente y la historia es que nos saca una nueva caja Unbreakable es parecida a la caja de Too Many Bones Undertow recordar que Too Many Bones va a tener con esto tres cajas base tres cajas de inicio tenía la caja base clásica que tenía cuatro gear logs y luego venía con Undertow que venía con dos gear logs igual que la caja base normal tenía lo digo de cabeza eran siete tiranos y pues Undertow tenía menos no recuerdo si eran cinco cuatro tres no me acuerdo pero tenía menos y claro obviamente vale menos dinero la gracia era que el que fuera a jugar solo o con un compañero pues a lo mejor le sobraba el pillarse la caja entera pero claro siempre añadía cosas nuevas la caja de Undertow añadió combates en una raft en una balsa en el agua y este Undertow va a añadir por supuesto aparte de dos gear logs nuevos nuevos bodies y tal el combate en la lava entonces por supuesto no solamente se han limitado en sacar la caja han sacado nuevas expansiones y os digo que no estoy a cierrar en el ciclo que estáis viendo el contenido de Unbreakable pero han sacado nuevas expansiones a ver si llegamos a ellas la Virgen María y tenemos 40 caves in Dailor mira lo tenemos creo que va a ser más fácil tenemos esta aquí 40 waves in Dailor 40 caves que esa es gratuita para todos los mecenas y Rage of Tyranny nuevas expansiones no recuerdo ahora cada una exactamente lo que aportaba mucho material ahora no me acuerdo pero bueno pues ya con esto cierran todo el material que tenían pendiente por sacar o que querían sacar para el ciclo de vida de este juego y aparte de eso ojo porque salían más 3 gear los nuevos adicionales aparte de los 2 que vienen en la casa en la caja nueva tendremos a Carcass a Polaris y a Static por cierto este mapa aunque no es obligatorio es recomendable para jugar y si queréis el 40 waves y Rage of Tyranny vemos lo que contenía ah si esto expandía efectivamente esto lo que hacía era expandir el contenido del Undertow creo que venía con nuevos encuentros eso es tenemos nuevos encuentros y nuevos buddies igual que tuvimos la expansión anterior que ampliaba la caja base y la de Rage of Tyranny sí a ver reutilizaba bueno nos permitía utilizar nuestros antiguos tiranos en diferentes formas para poder jugar sí los tiranos de Tyler están de vuelta de forma que ofrecen un reto mayor más que nunca esta expansión sirve tanto para Too Many Bones y para Too Many Bones Undertow introduce un nuevo y de forma alternativa una manera alternativa de luchar cada tirano que hay en ambos juegos ofreciendo chips dados así como cartas de sombra y batallas finales para cada uno de los tiranos así que bueno pues más contenido yo he aprovechado también para coger el contenido que me faltaba del Too Many Bones como el Undertow era la caja base que me faltaba todo lo demás ya lo tengo y con esto he aprovechado para cerrar muy bien pues ya está con esto ya cerramos el vídeo espero que os haya gustado y os haya parecido interesante como podéis imaginar si esto es el contenido que me va a llegar pues haré vídeos de lo que pueda es muchísimo material se me está acumulando los juegos no me da tiempo a jugarlo y mucho menos a hacer vídeos pero a medida que vaya probando unas cosas os iré contando y al menos los juegos trataré de desprecintarlos y al menos enseñarlos nada más si os ha gustado el vídeo como siempre darle un me gusta suscribiros al canal darle a la campanita comentarme vosotros qué proyecto estáis esperando que os hayan parecido interesantes compartirlos conmigo y con la comunidad nada más gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós a la campanita Gracias.